Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a una nueva noticia que tiene que ver con Dead Space Remake Si, Dead Space Remake chavales, que sale mañana y la noticia dice así Dead Space Remake tiene una nueva partida plus con final secreto, nuevas variantes de enemigos y más Pero antes de leeros la noticia chavales y antes de profundizar un poquito más en ella Nada, deciros que si no soy nuevo y habéis venido aquí de paso Pues simplemente deciros que podéis suscribiros al canal Y como no, dejéis un buen pulgar arriba en este vídeo Así que lo dicho chavales, para también, para luego comentar que os ha parecido esta noticia Abajo en la caja de descripciones, pues decirme que pensáis sobre este tema Y nada chicos, deciros que mañana se pone a la venta este remake del Survival Horror Que además de gráficos mejorados, incorpora un nuevo modo con novedades en la segunda partida Así que nada chavales, Dead Space Remake se pone a la venta mañana 27 de enero en PC, Playstation 5 y Xbox Series Esta actualización del clásico del Survival Horror Espacial de Vistral Games Mejorará los gráficos, el gameplay y modificará también el contenido Además de incorporar un modo nuevo Partida Plus Con novedades que invitarán a pasar miedo después de concluir los títulos del crédito Se sabía que hay un nuevo final por la lista de trofeos y logros Y ahora la cuenta oficial de Dead Space en Twitter ha confirmado los detalles Empezar una segunda vuelta proporcionará el nivel 6 con el Avant Suite Nuevas variantes Fantasma de Necroformos y este final secreto Que quizás dé pistas de una secuela original o el remake de Dead Space 2 El modo nuevo Partida Plus es una opción habitual en muchos juegos Especialmente el Roll que permite mantener el progreso y la experiencia en equipamiento Al empezar la segunda partida Para compensar la ventaja que obtenemos por utilizar las armas o armaduras más avanzadas en las primeras zonas Se suele equilibrar con un nivel de dificultad mayor La pesadilla en el USG Insimura Isaac Craig es un ingeniero cualquiera que con la misión de reparar el descomunal nave extractora de la Insimura Pero descubrirá que algo ha sido terriblemente mal La tribulación de la nave ha sido asesinada y su querida compañía Nicole está perdida en algún lugar a bordo Y nadie que lo acompañe y armado únicamente con sus herramientas y habilidades de ingeniería Isaac tendrá que darse prisa para encontrar a Nicole Mientras va desvelando el terrorífico misterio de lo sucedido a bordo del Insimura Atrapado con unas criaturas hostiles Los necroformos Isaac se enfrenta a una batalla con la supervivencia No solo contra los horrores de la nave Sino para evitar caer en la locura Esta nave Así que nada, muy pronto publicaremos también el análisis Chavales, de lo que será el juego Y nada, decidme abajo en la caja de descripciones Que os ha parecido esta noticia Y os parecerá, después de pasaros el juego, que haya ese contenido oculto En el cual podemos disfrutarlo Así que nada chicos, dejadme abajo en la caja de descripciones Que pensáis y que tantas ganas tenéis como yo de jugarlo Así que nada chicos, mucha suerte a todos los que vayáis a jugar este juegazo Y como no, quien quiera verlo aquí en mi canal Pues seguramente mañana, el día de estreno, lo traeremos aquí en nuestro canal Así que nada chicos, ahora sí que sí me despido Buenas tardes, buenas noches, buenos días Nos vemos hasta la próxima Ya no sabéis, dejad un buen like Y si sois nuevos, suscribiros Nos vemos hasta la próxima Besitos Welcome Welcome Gracias por ver el video.